En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me siento feliz y me siento honrado de poder participar en esta primera jornada de reflexión sobre Iglesia y sociedad. Lo que vamos a hacer en esta primera charla es examinar unas bases bíblicas, por eso están preparados esos números. Son 12 textos bíblicos que vamos a presentar de una manera breve, sobre todo para darnos cuenta de la riqueza y la complejidad que tiene este tema. Uno de los lemas de esta primera jornada es que no hay recetas fáciles, no hay estrategias inmediatas. Cuando hicimos la presentación, varios de ustedes hablaban del descontento, la, podríamos decir, la indignación, el rechazo a tantas cosas que vemos en nuestro mundo hoy. Y cuando uno tiene ese fastidio, esa rabia por la injusticia, por la corrupción, quizás lo primero que uno quiere es caminos de acción. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero tomando un poquito el esquema que nos brindaba nuestro ingeniero, hay que preocuparse primero por ser. Si no mejoramos primero nuestro ser, nuestro hacer, será agitación, pero no progreso. Y varios santos nos han enseñado a distinguir esas dos palabras. Una cosa es estar agitado y otra cosa es avanzar. Entonces, por eso realmente hemos querido, con la dirección y con el llamado de clemencia, hemos querido que haya una formación. Y por eso también esto tiene una dimensión un poco teórica. Es posible, sobre todo cuando empecemos a sumergirnos en los textos bíblicos, es posible que usted sienta un poquito de perplejidad. Un poquito de perplejidad porque a veces uno quisiera, como cuál es la medida exacta que hay que hacer, cuál es la acción que va a producir el resultado inmediatamente. Y creo que este no es el momento para tomar esa clase de decisiones. Necesitamos primero formar nuestro ser, para que de ese ser formado, pues también nazca un nuevo hacer. Y el camino es más bien largo como lo iremos viendo. Iglesia y sociedad. Iglesia y sociedad son dos palabras macro, dos palabras gigantes. Junto a ellas vamos a encontrar muy pronto en los textos bíblicos otras dos expresiones. Reino de Dios y misión. Parece que el proyecto de Dios se llama precisamente así, Reino de Dios. Es la palabra que abunda en la boca de Jesucristo. Jesucristo no habla tanto de sí mismo. Tampoco hace grandes exposiciones teológicas. Jesucristo se concentra fundamentalmente ¿en qué? En el Reino de Dios. El Reino de Dios podríamos decir que es como su opción. Podríamos decir que es el centro de su corazón. Realmente son dos cosas. La relación con el Padre y el Reino de Dios. Son los dos elementos que claramente encontramos en la predicación de Jesucristo. Entonces, para que tengamos un primer universo semántico, las cuatro palabras claves son Iglesia, Sociedad, Reino de Dios y otra que nos interesa mucho que es misión. Misión en el sentido de envío, pero misión en el sentido de qué es lo que entonces hay que hacer. Entonces, tenga por ahí esas cuatro palabras pendientes y a partir de eso vayamos entrando en algunos textos bíblicos. El primer texto que nos interesa nos indica que en palabras de Cristo nosotros somos llamados a mostrar un camino y también a lograr un cambio. El texto bíblico correspondiente, yo los voy escribiendo aquí, el texto bíblico es Mateo, aquí ponemos entonces Mateo, capítulo 5 y los versículos son del 13 al 16. Me permito leerlo en una de las tantas traducciones que hay. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hay varias cosas que destacar de ese primer texto. En primer lugar, nos damos cuenta que Jesús no vino a crear una especie de finca de perfectos. La gente que está con Él, la gente que Cristo quiere que esté con Él, es gente que va a tener un impacto. Cristo no está separando a la manera de un grupo que parece que existía en esa época, los esenios. Algunos seguramente saben que los esenios eran un grupo de elegidos, ellos se consideraban elegidos y perfectos. Y esos elegidos tenían sus lugares de vivienda, tenían sus lugares de trabajo al margen del mundo. Totalmente perdidos y sin ninguna relación con el mundo. Ese no es el modelo cristiano. Nosotros somos llamados, repito, la frase es, llamados a mostrar un camino y lograr un cambio. Hay un cambio que tiene que lograrse. La sal no deja la comida igual, no la deja igual. La preserva de corrupción, le da sabor, es decir, tiene un efecto. El cristianismo entonces, ya desde este primer texto, se muestra como una realidad que tiene un impacto. Hace algo, produce algo dentro del mundo. Produce algo, produce una realidad en el mundo. Este es un dato fundamental. Eso quiere decir que la pasividad es traición. Eso quiere decir que la indiferencia es traición. Eso quiere decir que el egoísmo es traición. Eso de que yo no me meto con nadie y nadie se meta conmigo, es darle la espalda al Evangelio. Eso de que yo me encierro en mí y mientras a mí me llegue la última actualización de Windows o de iOS y mientras el supermercado siga ofreciendo los productos que a mí me gustan, yo estoy feliz. Eso es traición al Evangelio. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y esto tiene que quedarnos muy claro, porque tal vez muchos hemos vivido en traición. Hemos vivido simplemente circunscritos a nuestro pequeño espacio donde todo parece que funciona. Pues no, este texto nos sacude y este texto nos lanza a una realidad. Estamos llamados a mostrar un camino y lograr un cambio. Segundo texto, está tomado también de Mateo en el capítulo número 23. Mateo 23. Casi ya acercándonos al final de ese Evangelio. Tiene 28 capítulos y los versículos son del 5 al 7. El contexto de ese segundo pasaje es las discusiones de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Y dice el texto de la siguiente manera en esta traducción. Ellos se refiere a los fariseos. Cristo le está hablando a la gente y les está dando advertencias sobre los fariseos. Dice lo siguiente. Ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y los saludos respetuosos en las plazas y que la gente los llame maestros. Entonces fíjate la tensión dialéctica interesantísima que hay entre el primer texto y el segundo. Porque en el primer texto Cristo nos estaba diciendo. Brille vuestra luz delante de los hombres. Y en el segundo texto está diciendo. Cuidado con aquellos que quieren ser vistos por los hombres. Entonces ahí va apareciendo lo que decía al principio. Esta es una realidad compleja. Porque aquí Cristo nos está diciendo. Que los vean. Y aquí Cristo nos está diciendo. Cuidado con hacer las cosas porque los vean. Parece que se contradijeran esos dos textos. Por supuesto no es así. Aquí es que los vean de tal manera que la gente le dé gloria a Dios. Y aquí es que no los vean si de lo que se trata es de darse ustedes la gloria a sí mismos. Entonces el cristiano que tan visible debe ser. Debe ser tan visible como para darle la gloria a Dios. Y debe ser tan invisible como para que la gente no se enrede en mi pobre humanidad. Hay que ser visibles y hay que ser invisibles. Y las dos cosas son realidad en una opción cristiana. Y por eso el cristianismo o mejor la fe cristiana en su relación con la sociedad y con el mundo. Implica muchas veces visibilidad, primer plano, red social, impacto visible y en otras ocasiones anonimato, anonimato, desaparición de la escena pública. ¿Trabajo de catacumbas? Tenemos que estar listos, sería la conclusión hasta este segundo punto. Tenemos que estar listos a tomar un micrófono en una plaza pública o a pasar meses en una catacumba. Y las dos cosas son necesarias. Y aquí vamos confirmando que no hay una receta única para los cristianos. Si nosotros nos damos cuenta, hay grandes santos que han vivido esto. Nada más con estas dos citas, ya viene a mi memoria un santo al que creo que todos amamos profundamente, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en los tiempos en los que el comunismo se imponía de una manera férrea en su país, en Polonia, sabía que ese no era el momento de salir a la plaza pública simplemente para que me manden a un campo de concentración. ¿Qué hacía Juan Pablo II? Juan Pablo II estudiaba literatura, era actor de teatro, era un joven, diríamos, feliz y, entre comillas, normal. Ese era Juan Pablo II, que no era Juan Pablo II en ese momento, sino Karol Boptigua. Ese era Karol Boptigua. Era una persona que llevaba un fuego intensísimo, pero lo llevaba en modo catacumba. Es decir, la gente no se imaginaba el tesoro que era este hombre. Él estaba como oculto ahí. Ya llegaría el momento, y el momento llegó. Cuando él vuelve ya como Juan Pablo II, ya desde su primera visita a Polonia, el hombre, sincero, ostentoso, pisa fuerte. Empieza a utilizar un lenguaje que conecta inmediatamente con el corazón de su propio pueblo. Y ese lenguaje vigorosísimo de Juan Pablo II empieza a motivar una serie de cambios y cambios que dieron por resultado, en términos prácticos, la caída del sistema comunista en Polonia. Y probablemente no solo en Polonia. Algunos dicen que él es el gran responsable del fracaso, el feliz fracaso del modelo soviético en el mundo. Eso se le debe a Juan Pablo II. Entonces, hay que estar listos para la catacumba, y listos para que nadie nos vea, pero también hay que estar listos para la plaza pública. Otro santo menos conocido, que también vivió estas dos dimensiones, es un obispo, obispo de Cartago en el siglo III, llamado Cipriano. San Cipriano, obispo y mártir. En la época en que Cipriano fue obispo, él tuvo que padecer dos persecuciones. Pero llevado de un profundo discernimiento, Cipriano asumió esas dos persecuciones de dos maneras muy distintas. En la primera persecución, él se dio cuenta que necesitaba cuidar ciertas redes y ciertos contactos en la comunidad cristiana. Y por eso, lo que hizo fue pasar a un modo stealth, a un modo oculto. Pasó a modo oculto, se escondió. Muchos incluso lo criticaron, dijeron, eh, obispo cobarde, usted ha debido salir para que lo maten. No era el momento, no era el momento. Él pasó a modo catacumba. Cuando hubo una segunda persecución y cuando él supo cómo estaba ya la fe en Cartago y vio que era el momento, entonces efectivamente tomó la plaza pública y efectivamente murió mártir. Ese es San Cipriano. Hay un barrio aquí en Bogotá que tiene ese nombre. Pero creo que muchas personas no saben de la grandeza de San Cipriano. Entonces, Cipriano es un ejemplo de eso. Aquí Cristo nos dice, muéstrense. Y aquí nos dice, cuidado con mostrarse. Y las dos cosas son importantes. Pasemos a nuestra tercera cita bíblica, que esta vez está tomada del capítulo décimo, pero seguimos con San Mateo. Entonces, esto es Mateo 10.16. No debe extrañarnos que esté tan presente Mateo, porque como sabemos es el libro de la Escritura que contiene mayor número de palabras de Jesucristo. Entonces es natural que Mateo aparezca con abundancia. ¿Qué dice Mateo 10.16? Somos enviados en medio de peligros y de una cierta injusticia o desproporción. A ver, leo el texto. Es bien conocido, ¿no? Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos. Sobre esta palabra tendremos que volver después. Sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Astutos como serpientes, inocentes como palomas. Entonces, ¿qué nos deja este tercer texto iluminador? Nos deja esta certeza. Que el cristiano es enviado, pero es enviado en medio de peligros, y ojo con esta expresión, y de una cierta injusticia. Y de una cierta injusticia. ¿Qué quiere decir esa injusticia? Quiere decir que mientras los hijos de las tinieblas utilizan todos los recursos, muchos de ellos tramposos, engañosos o sucios, a nosotros no nos es lícito utilizar todos los recursos. O sea, el cristiano juega con desventaja, porque el cristiano no puede utilizar todas las armas. Tiene un número limitado de armas. Por supuesto, ahí entra el tema de la fe y de la santidad y todo aquello. Nosotros no podemos utilizar todas las armas. Nosotros sabemos que muchas campañas, campañas asesinas de la cultura de la muerte, prosperan porque funcionan a base de mentiras. Por eso, por eso pueden salir. Por eso funcionan. Pero esas campañas a base de mentiras no son lícitas para nosotros. No todo lo que utilizan nuestros adversarios, nosotros lo podemos utilizar. Entonces, por eso, el cristiano muchas veces siente injusticia. Y es necesario saber que la injusticia está incorporada desde el día número uno en nuestro combate. Eso no tiene otra manera de obrarse ni de verse. Yo he visto personas que dicen, no, pues hagamos nosotros lo mismo. Me acuerdo hace años en un grupo de oración, un muchacho me decía, usted se ha dado cuenta todo el tema de la música subliminal y el uso de los mensajes subliminales en las películas. Me decía este joven. Le decía, pues, le respondía yo, no soy experto, pero por supuesto sé que eso sucede. Aunque yo siempre he tenido mis dudas desde el punto de vista científico. ¿Por qué dudas? Este es como un pequeño paréntesis. Porque entonces me dicen que tal canción, por ejemplo, si usted la pasa al revés, en otra velocidad, entonces se supone que en la época mía, que es la misma época de Astolfo Eduardo, en la época mía, nosotros conocimos discos de 78 revoluciones, de 45 revoluciones por minuto, y de 33 un tercio. Ojo que no era 33, 33 un tercio. No, no, no. No sabía el tercio. Bueno, es que ya usted es más joven. Entonces, ¿ves qué pasaba? Era la diferencia del tercio. Entonces, más o menos la idea era esta, que si usted toma el disco de 33 un tercio de un grupo de rock metálico, y usted lo pasa al revés a 45, entonces le sale un mensaje. Entonces yo me ponía a pensar, de lo poco que uno sabe, sobre el cerebro humano, ¿realmente el cerebro humano es capaz de captar mensajes al revés en otras revoluciones? Es una pregunta que yo tengo abierta. Es una pregunta que tengo abierta. Yo creo que ese tipo de cosas, porque son reales esos mensajes, pero yo creo que esos mensajes que son al revés, más que ser percibidos por el cerebro humano, son una manera de dejar una burla, de dejar un escupitazo contra Cristo, contra la iglesia, de dejarlo ahí, que se note. Pero que tenga un efecto inmediato en el cerebro, yo me permito dudarlo desde el punto de vista científico. Bueno, pero sigo con mi historia. Este muchacho me dice, ¿usted ha visto lo de la música subliminal? ¿Usted se ha dado cuenta lo que hacen con esos mensajes? Entonces le decía, bueno, algo conozco. Y me responde él, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Nosotros deberíamos tomar una canción, por ejemplo, La cumbia es colombiana, y por dentro ponemos un mensaje que diga, cree en Cristo, cree en Cristo, cree en Cristo. Y entonces, ¿cómo se llama la canción esa de la cumbia? Que la cumbia... La cumbia cienaguera, por ejemplo. Tomemos la cumbia cienaguera, y metamos ahí un mensaje. Ya fuiste a la Eucaristía, ya fuiste a la Eucaristía. Ya fuiste... Entonces, uno se da cuenta que los hijos de las tinieblas pueden utilizar, pueden no que sea lícito, sino que pueden porque no tienen escrúpulos. Ellos pueden utilizar recursos que no son válidos para nosotros. Por ejemplo, yo personalmente no estoy de acuerdo con que todo lo que hacen para pervertir la gente, luego nosotros digamos, no, pues utilicémoslo también nosotros. Entonces, saquemos el reggaetón cristiano, saquemos el despacito cristiano, saquemos el no sé qué cristiano. Ese tipo de cosas, como dicen en inglés, backfire. Eso se te vuelve el disparo. Así no es. Así no funciona. Entonces, hay una cierta injusticia. Y esto desanima a muchos cristianos, porque es sentir que estamos jugando con unos dados cargados. Y es sentir que los otros tienen recursos, precisamente porque carecen de escrúpulos, utilizan recursos puercos, recursos sucios, que no son lícitos para nosotros. Entonces, el tercer texto, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Que nos toca una dosis reduplicada de esa famosa astucia divina. Una dosis reduplicada, porque a nosotros nos toca trabajar con menos armas, pero lograr mayores victorias. Ahora bien, la misma Biblia nos anima. La Biblia nos anima y nos muestra cómo hubo un hombre que tenía muy poquitas armas, que no tenía ninguna armadura, y que sin embargo venció a un gigante que tenía armadura, y tenía escudo, y tenía espada, y tenía adarga, y tenía daga, y tenía todo. Y fue David el que ganó. Y por supuesto, el derrotado fue Goliat. Entonces, el modelo de David y Goliat es el modelo nuestro. Nosotros, David no podía luchar con las mismas armas de Goliat, pero precisamente porque David utilizó con un arma que era inesperada, un arma que le dio Dios, y un arma que Dios le enseñó a manejar, ojo con eso, porque el único que le dio instrucciones para manejar la onda a David fue Dios. Entonces, porque David tenía un arma que era nueva, y que Dios le había enseñado a manejar, el que ganó fue David, aunque parecía absolutamente inerme, y destinado a un fracaso sangriento. Pasemos al cuarto texto. Sí. Hay una cosita que fue interesante. Es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que en la otra persona muchas veces tiene una influencia, no hablemos de posesión ni nada de ese tipo de cosas, una influencia, una autoridad de Satanás sobre él, porque si está en pecado mortal, pues está en el territorio de Satanás. Y entonces, muchas veces nosotros no sabemos esa guerra espiritual cómo aislar a Satanás, aislarle al hombre fuerte que es su orgullo, su soberbia, su validad, para que su corazoncito se pueda libre, empezar a ver y predisponerse un poco para Dios. y la otra arma que también tenemos que nunca usamos aún más, que se vuelve un problema entre los cristianos, es hablar de conjurar. Pablo en su predicación lo hace, por ejemplo, cuando está frente al procurador romano que está este mago, creo que se llama Elimas, y obstaculizando y obstaculizando la conversión del procurador y lo conjura y este mago Elimas queda ciego y él puede entonces, aislado de él, llevar a la al procurador a la conversión. Muchas gracias. Entonces, tenemos otras armas. Tenemos otras armas. Nuestras armas pueden parecer menores, pueden parecer ingenuas, pueden parecer impotentes, pero son armas que dan la victoria. Pasemos a un cuarto texto, esta vez es del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan y este es Juan 16, versículos del 2 al 3. Juan 16, del 2 al 3. Leo, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Eso quiere decir que dentro de este camino la persecución debe estar en nuestro presupuesto. No es solamente la hostilidad como aparecía ya en Mateo 10, 16 ovejas en medio de lobos. es la persecución y por favor completar Juan 16 que acabo de citar con Lucas capítulo 6 donde Jesús explícitamente dice hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Es decir, debe estar en nuestro presupuesto emocional y espiritual debe estar el hecho de la persecución. Si nosotros no incluimos ese dato en el presupuesto somos deshonestos. Especialmente somos deshonestos con las personas más jóvenes con las personas más frágiles en la fe con las personas recién llegadas a cualquier movimiento cristiano o católico. Yo me imagino que los amigos que hay varios hoy aquí los amigos de 40 días por la vida saben esto perfectamente. cuando ustedes van a invitar a una persona a que participe en alguna de sus actividades lo mínimo que tienen que hacer es empezar a advertirle mira hay gente que te va a insultar hay gente que te va a gritar te van a decir de todo puede haber incluso agresiones físicas etcétera etcétera. Entonces tener en cuenta este presupuesto es un presupuesto de persecución yo debo incluir dentro de mi presupuesto esto y por eso grandes santos han tenido la conciencia de que no se puede avanzar por este camino sin una mentalidad de combate es decir el ingrediente de combate y concretamente de combate espiritual tiene que estar aquí haya o no haya confrontación llamémoslo así física con violencia con cárcel o con azotes como les ha pasado a tantos se dé o no se dé esa dimensión de ataque debemos tener claro que en el presupuesto nuestro esté la parte de persecución de manera que no vaya a suceder que cuando vengan las hostilidades empecemos a desconcertarnos y estas hostilidades van a venir ¿a quiénes les puede pasar esto? bueno a todos nos puede pasar y a todos nos duele algunas personas han tenido la fortuna de tener familias muy bellas o comunidades de oración o grupos de oración o en fin muy bonitos o sea muy llenos de cariño muy llenos de ternura muy llenos de dulzura y una persona que haya tenido esa experiencia que es una experiencia feliz puede quedarse absolutamente desconcertada y desarmada cuando en un momento dado sin que haya hecho nada sino solamente mostrarse como lo que es cristiana o cristiano recibe insultos recibe aislamiento hablaba el Papa Benedicto y no se me olvida refiriéndose a Inglaterra cuando hizo su viaje a Inglaterra donde sucedió la beatificación de John Henry Newman cuando fue a Inglaterra decía el Papa Benedicto los nuevos rostros de la persecución incluyen la indiferencia el aislamiento y el ridículo entonces es muy importante que ustedes preparen a sus hijitos amados dulces y tiernos a sus hijitas amadas tan dulces y tan bellas ellas prepárenlas para que sean insultadas prepárenlas para que sean maltratadas o sea para que aguanten para que aguanten eso para que no se rindan porque si la niña es una niña bonita que está acostumbrada que todo el mundo la trata como una princesa el papá le dice mi princesa y la mamá le dice mi tesoro y entonces ella entre el princesasgo y el tesorismo pues se le pasa el día entonces ¿qué sucede? que cuando llega a ella a una universidad y en la universidad empiezan a tratarla como una estúpida como una atrasada como un dinosaurio entonces esta se descontrola y la reacción más común cuando uno se descontrola es algo debo estar haciendo mal entonces debo empezar a parecerme a las otras debo empezar a parecerme a los otros esto es muy importante por favor tener en cuenta la dimensión de persecución y recordar el discurso a los jóvenes del Papa Benedicto creo que fue específicamente a los jóvenes del Papa Benedicto en Inglaterra en su peregrinación aquella es muy importante eso enseñen a sus hijos te van a insultar a mi me pasa todo el tiempo pero digamos que uno tiene un poquito más de entrenamiento en eso pues por muchas razones pero a mi me pasa todo el tiempo varios de ustedes que me han seguido o han leído cosas mías en redes sociales se dan cuenta de eso dice uno cualquier cosa y lo primero es cura, hipócrita, pederasta, desgraciado, inquisidor no sabe nada de uno pero ya uno es todo eso entonces hay que tenerlo en cuenta texto número 5 el otro es Lucas 6 Lucas 6 que es el donde Jesús dice en las bienaventuranzas en la recensión de Lucas el Señor dice cuidado con que no los estén atacando por supuesto aquí hay que hacer una propaganda a la muy querida nunca bien ponderada Santa Catalina de Siena la cual le dice una vez a Cristo cuando habían pasado dos o tres semanas sin mayor crisis ni soledad ni desierto ni ataque ni insulto entonces le dice ella a Cristo bueno y usted es que es que usted y yo estamos de pelea o que o sea nadie me está insultando nadie me está atacando entonces ahora que hice ahora que hice mal o que porque ella sentía que no se puede ser esposa del crucificado y pasarla bueno o sea tiene que haber una cuota una cuota de sufrimiento tiene que haberla ahora que cuota ahí se requiere mucho discernimiento mucho discernimiento porque no es asunto de masoquismo ni tampoco es que yo sea un antipático impotable entonces como me tratan mal es sufrimiento por Cristo tampoco hay que seguir esos atajos usted va a decir algo le quería comentar solamente que hace poco en una charla que tenía con alguien y por algo mencioné yo dije si soldado de Cristo y me decía soldado no porque el soldado tiene que estar ahí tiene que ser guerrero de Cristo porque ese si tiene el espíritu del guerrero y me parece que lo traigo ahorita porque me parece que está muy en la línea con bueno es decir creo que las palabras han cambiado sus significados originalmente soldado pues es el que tiene un sueldo ese es el primer sentido que tiene lo de soldado que tiene un sueldo y guerrero pues es el que está en una guerra si nos entendemos digamos que yo no peleo por palabras en eso bueno siguiente texto Marcos 16 Marcos 16 no podemos dar demasiadas intervenciones porque ustedes se dan cuenta que el tema es bastante extenso me disculpan y además vamos a tener después un foro entonces Marcos 16 del 17 al 20 es un texto que también nos interesa mucho es el último capítulo de Marcos Marcos tiene exactamente ese número de capítulos Marcos 16 del 17 al 20 de hecho es la conclusión del evangelio según San Marcos y mire mire esto tan hermoso a ver aquí hemos hablado de lucha aquí hablamos de sed astutos como serpientes y sencillos como palomas aquí hablamos de que nos van a expulsar de las sinagogas y la frase para mí más impresionante que describe la persecución cristiana llegará el día en que aquel que los mate creerá que le está dando la gloria a Dios o sea es la perversión máxima la perversión peor entonces Marcos 16 17 20 que dice estas señales va en la línea de lo que tú nos comentabas pero no es para que vuelvas a hablar estas señales estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos y aunque vivan algo mortífero no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien entonces el señor Jesús después de hablar con ellos fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron y predicaron por todas partes colaborando el señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían desde usted cuenta que el texto tres el texto tercero y el texto cuarto nos hablan de lucha dificultad aislamiento ridículo pero el texto número cinco nos habla de victoria y como ya se mencionó en este salón es una victoria que sucede a la manera de Dios de una manera inesperada de una manera inexplicable a ojos del mundo entonces nosotros ciertamente no tenemos que replicar las estrategias artes y armas del mundo pero nosotros tenemos asegurada una victoria y esa victoria sucede por lo que dice aquí porque el señor colabora con nosotros tú sabes cuál es la etimología de colaborar no es colaborar laborar con es trabajar junto con nosotros y lo mismo dice san pablo en un pasaje no dice he trabajado más que todos dice él sobre todo comparándose con los falsos apóstoles que eran judaizantes dice he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo entonces dentro de esa espiritualidad de guerreros como tú nos dices guerreros de la fe esa espiritualidad de combate espiritual precisamente es necesario que entendamos que no estamos solos esto no es simplemente que yo inocente niña mi papá me decía princesa mi mamá me decía tesoro ahora en la universidad no me suben ni me bajan de desgraciada a cavernícola me aíslan nadie me incluye en sus chistes entonces entonces es importante saber que hay victoria y que nosotros tenemos que avanzar con paso de victoria en una charla que tuve perdónenme que haga propaganda a otras predicaciones que me han correspondido pero es que el viernes pasado tuve una charla que me parece que es clave en este sentido esa charla se llama sal de la tierra y luz del mundo precisamente es una meditación sobre el llamado a la santidad un poquito tomando inspiración de la encíclica del papa francisco gaudete de exultate sobre el tema de la santidad y una de las cosas que mencionábamos ahí es no nos queda alternativa sino ser líderes no hay alternativa sino ser líderes es decir por ejemplo una muchachita me perdonan que yo hable tanto de las muchachitas no tengo nada contra las preciosas damas que están aquí presentes pero es que yo sé que se ensañan sobre todo contra las mujeres y cuando las ven inocentes y cuando las ven puras y cuando las ven bien habladas les caen más duro ¿por qué? porque el demonio tiene odio a la virgen y todo lo que se parezca a la virgen él lo detesta lo escupe y lo quiere envenenar entonces el demonio ciertamente detesta la pureza en todas sus expresiones pero la pureza de la mujer y sobre todo la pureza de una joven es algo que hace rechinar los dientes de satanás porque le recuerda la derrota espantosa que él tuvo de principio a fin con la virgen maría entonces hay que tener presente hay que tener presente que hay esas hay esos combates y hay que tener presente que usted no puede llegar estimado señor o señora señorito o señorita que oiga estas palabras si usted no puede llegar al mundo a ver que amistades me da el mundo usted tiene que llegar a buscar y a conquistar su paso es paso de vencedor su paso es paso de líder no tenemos otra posibilidad no hay otra posibilidad porque si es otro el que organiza la fiesta yo tengo que bailarle su música entonces no hay otra posibilidad tenemos que organizar nosotros nuevas formas de liderazgo que empiezan en quienes empiezan en los presidentes senadores diputados gobernadores magistrados no empiezan en usted y empiezan en usted y empiezan en usted empiezan en cada uno de nosotros no importa que tan humilde y aparentemente insignificante sea nuestro lugar en la sociedad ahí usted está llamado a ser líder es una de las muchas cosas que yo le admiro empiezo con los elogios porque el día está temprano es una de las cosas una de las muchas cosas que yo le admiro a San José María él tenía la idea de que cada uno de los miembros de la obra tenía que ser líder donde estuviera tenía que ser líder en lo pequeño en lo grande en lo oculto en lo visible usted tiene que ser líder y por eso para él era clave usted tiene que encontrar esos seguidores es el sentido que le da la palabra proselitismo que es un sentido muy distinto al que ha tomado esa misma palabra después pero esa discusión no la vamos a hacer ahora sexto texto después de Marcos vámonos a Mateo 28 para darnos cuenta de otro aspecto de este de este tema tan apasionante si Marcos 16 es el último capítulo de Marcos hay que decir que Mateo 18 es el último capítulo de Mateo Mateo 28 Mateo 28 perdón que me equivoqué y me equivoqué sobre todo porque el versículo es precisamente es del 18 al 20 Mateo 28 del 18 al 20 es la conclusión del evangelio según San Mateo y que nos dice queridos amigos dice lo siguiente acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra fíjate que es paso de vencedores tú no puedes llegar así como con timidez que es lo que yo todavía veo en tantos cristianos y cristianas sobre todo repito esos que son princesas y príncipes y tesoros y mi rey y mi rey yo no sé en fin eso es complicado porque claro cuando le dicen a un hijo mi rey mi rey va a tener dos problemas primero que le va a costar trabajo reconocer que el único rey es Cristo rey y segundo le va a costar mucho trabajo cuando llegue a otros ambientes y resulta que los demás no lo miren como rey entonces no lo que hay que decirle es hijo o súbdito o alguna cosa así bueno ese era un chiste seguimos observe usted que el paso es paso de vencedores y observe otro detalle enviados a todas las naciones a todas las naciones nosotros no reconocemos oiga esto nosotros no reconocemos ningún límite definitivo para el evangelio ninguno ninguno o sea la iglesia siempre está o debe estar la iglesia siempre está o haciendo presencia o preparándose para hacer presencia cualquier otra cosa es traicionar el evangelio entonces nosotros no podemos estar por ejemplo con respecto a aquellos países que visiblemente rechazan a Cristo como pasa en amplísimas zonas de la India como pasa en prácticamente el mundo entero musulmán como pasa en las dictaduras comunistas nosotros no podemos decir simplemente el mundo para Cristo menos Corea del Norte no nosotros o estamos preparándonos para evangelizar a Corea del Norte o hemos traicionado a Cristo o estamos preparándonos para que se levante la cruz de Cristo en Beijing antes llamado Pekín o estamos preparándonos para que se levante la cruz de Cristo en Beijing o hemos dejado de ser cristianos pero luego vamos a ver en la charla de la tarde por eso hay que acabar pronto para que esta no sea también la de la tarde entonces mire es necesario es necesario tener un principio que se llama principio de proporción temporal el principio de proporción temporal significa que no todo lo tienen que ver mis ojos entonces yo estoy ayudando a preparar la evangelización en Beijing si y en Hanoi también y en Shanghái también claro y en Pyongyang yo estoy preparando la evangelización en todos esos lugares ahora bien lo verán mis ojos eso no es lo importante eso no es lo importante como tal mi vida es un arco demasiado corto demasiado pequeño pero yo ya estoy preparando eso entonces este texto es clave para que nosotros recordemos que no hay ningún sector no hay ningún sector y aquí de nuevo hay que citar a grandes santos como el querido San José María y otros que han hablado descaradamente me gusta eso descaradamente de la santidad a todas las edades no hay una edad que tenga el derecho derecho muy entre comillas oígame esa frase no hay ninguna edad que tenga el derecho al pecado eso lo comentábamos también en la charla del viernes que se llama sal de la tierra y luz del mundo no hay ninguna edad que tenga el derecho al pecado ah que porque tiene 14 años 16 años y que pasa con eso probablemente la persona no sabemos va a morir que fue lo último que hizo asistió a una jornada de iglesia y sociedad bueno está bien entonces murió trabajando por el reino de Dios entonces démonos cuenta el pecado no tiene derechos esto es universal el llamado es universal todas las edades todas las culturas y le voy a decir otra cosa que va a sonar muy dura en algunos oídos todos tienen derecho a escuchar el evangelio completo no existe un Cristo para una cultura y otro Cristo para otra cultura enseñar un evangelio incompleto por ejemplo enseñando una moral incompleta es cometer una terrible injusticia con la persona que me escuche entonces por ejemplo si una persona está viviendo en adulterio y si yo a esa persona le predico un evangelio incompleto en el que por ninguna parte aparece que el adulterio es pecado estoy cometiendo una injusticia contra esa persona porque le estoy diciendo como usted no es capaz con el evangelio completo entonces yo le hice el favor de tachar las partes que usted no va a poder entender ni va a poder vivir eso es humillar a la persona y eso es cometer una injusticia contra la persona porque lo que usted está diciendo es el evangelio si es completo para mí pero usted no es capaz del evangelio completo entonces es un deber de justicia predicar el evangelio completo y lo mismo pasa con el aborto y lo mismo pasa con la homosexualidad siempre tenemos que hacer la aclaración una cosa es la tendencia homosexual otra cosa es la práctica consciente del homosexualismo si una persona está en la práctica consciente del homosexualismo y yo no me siento en capacidad en disposición o en preparación de hacerle ver llegado el momento que eso no es correcto yo lo que estoy diciendo es yo si puedo con el evangelio completo pero tú no vas a poder tristemente hay algunos predicadores hoy que están cayendo en esos predicadores incluyendo sacerdotes de la iglesia católica que están cayendo en eso entonces están diciendo por ejemplo a los homosexuales no es que a ti no te obliga igual la castidad eso que significa tú eres menos que yo yo si a mí si me obliga la castidad pero a ti no porque resulta que a ti pues tú no vas a poder con eso como no vas a poder con eso oye estoy insultando a la persona que tal que una persona me dijera a mí yo le pregunto oye tú que estás estudiando y me dice estoy estudiando ecuaciones diferenciales de segundo grado yo le digo me explicas no 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 tú no vas a poder con eso es decir tú está muy muy por encima es decir llegará el momento en el que se te va a producir un recalentamiento cerebral que tendrá consecuencias irreversibles oye si alguien me dice eso yo me siento insultado oye yo me siento insultado déjeme déjeme yo lo intento déjeme yo lo intento que es que a mí cuando me ordenaron no me quemaron neuronas déjeme yo también puedo aprender ecuaciones diferenciales y yo también entiendo el bosón de Higgs entonces dejemos de deje discriminarme esa si es discriminación crear una moral especial para los homosexuales es discriminar porque es decirle como usted es de menor categoría humana que yo como usted es de menor categoría intelectual que yo entonces yo a usted le voy a dar un evangelio distinto además no se nos olvide lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los gálatas y si yo mismo o un ángel de Dios viniera con un mensaje distinto maldito sea esa es la expresión de San Pablo que caiga maldición sobre mí San Pablo lanza una maldición sobre sí mismo si un día yo les voy a predicar a ustedes otro evangelio les doy el derecho de que me maldigan porque yo seré un maldito ese es el lenguaje de San Pablo y tengas en cuenta que en esa época no existía el departamento de Santander y sin embargo así hablaba así hablaba San Pablo bueno Segunda Corintios 6 Segunda Corintios 6 del 4 al 10 nos muestra esta dimensión esta dimensión de lucha permanente que nos vamos a dar cuenta que está desde el principio en el evangelio es decir los temas históricos de los que toca hablar modernidad posmodernidad positivismo neopositivismo todos esos temas para nosotros son recientes pero cuando uno se asoma a las bases bíblicas uno dice pero si es que esto es desde el principio desde el principio la fe cristiana funciona así que dice Segunda Corintios 6 4 10 en todo nos recomendamos como ministros de Dios en mucha perseverancia aflicciones privaciones angustias azotes cárceles tumultos trabajos desvelos ayunos pero al mismo tiempo pureza conocimiento paciencia bondad amor sincero o sea el sello del que quiere evangelizar la sociedad es capacidad de aguantar y detener el mal capacidad de sembrar y cultivar el bien se necesitan esas dos destrezas el que no tenga capacidad de aguantar y detener el mal que significa aguantar y detener el mal que soy capaz de recibir un insulto y no devolverlo aguantar y detener el mal y capaz de sembrar y cultivar el bien aquí tengo que recordar anécdota de otro santo muy amado San Juan 23 anécdota que muchas veces me ha hecho llorar San Juan 23 en su lecho de muerte murió de un cáncer espantoso tenía a su lado a su secretario personal en esa época era un sacerdote después fue hecho obispo murió no hace mucho el secretario de San Juan 23 y dice le dice San Juan 23 a su secretario creo que hemos cumplido la voluntad de Dios porque se atreve a decir semejantes palabras he aquí la expresión de San Juan 23 creo que hemos cumplido la voluntad de Dios las piedras que nos arrojaron no se las tiramos a nadie en eso resumía la voluntad de Dios San Juan 23 la capacidad de no transmitir a otros la injusticia que me cae y de no devolver a mi adversario la injusticia con la que me trata esa es la santidad de Juan 23 un hombre indudablemente grande nadie puede dudarlo entonces aquí tenemos el rostro de lo que significa este combate hay que estar preparados para ser calumniados y no calumniar hay que estar preparados para ser marginados y no marginar hay que estar preparados para que nos mientan y seguir diciendo la verdad por supuesto ya uno va sintiendo yo no voy a poder eso yo no voy a poder eso hacer eso simplemente informenme a qué hora se hace el almuerzo y en lo que a mi respecta el encuentro llega porque sin almuerzo tampoco me voy a quedar pero hasta ahí hasta ahí llega el encuentro dése cuenta usted que esto relaciónelo por favor con Mateo 19 le preguntaban los discípulos al señor y entonces quien puede salvarse y la respuesta de Cristo ustedes la conocen nadie nadie para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede eso quiere decir que esta empresa la empresa de iglesia y sociedad como toda empresa de servicio al evangelio es humanamente imposible técnicamente inviable y económicamente quebrada pero pero estamos bien o sea estamos en lo que estamos en lo correcto estamos donde debemos estar segunda corintios 6 del 4 al 10 y por qué toda esa persecución nos lo explica Juan 17 14 18 Juan 17 14 18 esto está dentro de la oración sacerdotal de nuestro señor jesucristo dice él yo les he dado tu palabra le está hablando jesús a dios su padre yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te ruego que los saques del mundo ahí es donde está la famosa frase que es la que vamos a reflexionar sobre todo en la tarde cómo es eso de estar en el mundo sin ser del mundo pero esa frase brota obviamente de este pasaje que en ese sentido tiene un lugar absolutamente central yo les he dado tu palabra el mundo los ha odiado no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en la verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo yo los he enviado al mundo que quiere decir eso si cristo dice yo los he enviado al mundo quiere decir que el que no esté evangelizando está traicionando a cristo que eso fue lo que nos dijeron nuestros apóstoles nuestros apóstoles bueno está bien nuestros obispos en aparecida nos dijeron exactamente eso no se puede ser discípulo sin ser misionero no se puede no se puede es decir si usted dice sobre esto hay unas comparaciones que son muy chistosas que me gusta recordarlas si usted dice tiene así el puño cerrado yo le pregunto y que tiene ahí poquito de viento que agarré hace poco el viento solo existe soplando la luz solo existe alumbrando el espíritu solo existe amando y el evangelio solo existe evangelizando se lo repito para que lo copie ahí por favor acabe su libretica mire dice de la siguiente manera el viento solo existe soplando la luz solo existe alumbrando ah que tengo aquí una luz pero no se ve la luz bueno esa luz que no se ve sin embargo existe no eso no entonces el viento solo existe soplando la luz solo existe alumbrando el espíritu solo existe amando y con su amor pues haciendo las nuevas criaturas y el evangelio solo existe evangelizando que los modos de evangelizar tienen que ser diversos estamos de acuerdo que los carismas son distintos estamos de acuerdo que hay personas que hablan más con sus obras otras personas tienen el don de predicar otros profetizan otros sanan el espíritu verá como lo hace pero usted debe tener una respuesta usted debe tener una respuesta y yo que tiene que haber una respuesta para esa pregunta y según lo que hemos explicado esa pregunta no tiene edad usted debe tener una respuesta para eso esa pregunta no tiene estrato social esa pregunta no es como algunas disposiciones de esta ciudad que van desde la primero de mayo hasta la calle 100 no esta pregunta no tiene límite geográfico ni temporal es necesario que usted tenga claro que el evangelio solo existe evangelizando en el fondo es lo mismo que nos dice el apóstol santiago muéstrame tu fe sin obras es como si dijera bueno muéstrame una luz que no alumbra muéstrame un viento que no sopla eso no existe muy bien vamos terminando esta parte bíblica importantísimo recordar Lucas 17 del 20 al 21 Lucas 17 del 20 al 21 que nos dice nos dice habiéndose habiéndole habiéndole preguntado a los fariseos cuando vendría el reino de Dios esta nos interesa mucho por la dimensión política habiéndole preguntado a los fariseos cuando vendría el reino de Dios porque Jesús hablaba el reino y el reino y el reino Jesús hablaba del reino de Dios y entonces decían bueno pero y entonces cuando llega a su reino donde está su tal reino de Dios hable y hable que el reino de Dios se parece a una señora que mezcló levadura con una masa se parece a un hombre que encontró una perla se parece se parece y se parece y se parece donde está eso entonces agarraron a Cristo lo acribillaron con esta pregunta ¿cuándo va a venir ese reino? Jesús le respondió y dijo el reino de Dios no viene con señales visibles otro dice de manera espectacular ni dirán mirad aquí está o allí está el reino de Dios ya está entre vosotros sucede que la preposición griega utilizada ahí significa las dos cosas ya está en vosotros y ya está entre vosotros y las dos interpretaciones son muy bonitas está en vosotros y está entre vosotros aquí hay que hacer una pequeña explicación exegética bueno y entonces ¿qué significa esa respuesta de Cristo y qué podemos decir sobre el reino de Dios? mire básicamente el reino de Dios es el corazón de Cristo así se lo explico de fácil reino de Dios es donde Dios reina reino de Dios es donde se cumple su plan y su voluntad reino de Dios es donde se le da el honor y la gloria que a él le son debidos eso es reino de Dios entonces ¿cómo llega el reino de Dios a esta tierra? tiene en primer lugar un punto focal un punto único o como dicen en física una singularidad hay una singularidad que se llama el corazón de Jesús el corazón de Cristo es la singularidad en la que ha llegado el reino de Dios es decir el reino de Dios únicamente se identifica plenamente con el corazón de nuestro Señor Jesucristo el sagrado corazón de Jesús ahí está el reino de Dios pero ahora ¿qué pasa? que en la medida en que Cristo en su ministerio público predica exhorta sana exorciza en la medida en que Cristo va realizando toda esa maravilla todo eso que está en su sagrado bendito y divino corazón va tocando otras vidas y en la medida en que esas otras vidas van siendo tocadas por ese amor inflamadas por ese fuego esas otras personas también participan del reino de Dios entonces el segundo lugar el primer lugar donde está el reino de Dios es el corazón de Jesús el segundo lugar donde está el reino de Dios es el corazón de María entonces ¿dónde encuentro al reino de Dios? pues en el corazón de Cristo el sagrado corazón de Jesús ¿dónde más lo encuentro? en el inmaculado corazón de María ¿dónde más lo encuentro? lo encuentro en aquellos corazones que empiezan a resonar con el corazón de Cristo con el corazón de María grandes santos han escrito reflexiones inspiradas ungidas sobre este tema el gran apóstol bueno ha habido varios pero uno de los grandes apóstoles de los corazones de Jesús y María es San Juan Eudes que quiso que su comunidad se llamara precisamente así es la comunidad de los corazones de Jesús y María lo que nosotros llamamos los eudistas el nombre oficial que tienen es comunidad de los corazones de Jesús y María porque Juan Eudes se dio cuenta que ahí estaba todo el misterio del reino de Dios todo el misterio de la santidad y todo el misterio de la evangelización entonces el reino de Dios está en los corazones de Jesús y María pero cuando ese amor que en primer lugar se reflejó como en espejo purísimo en María cuando ese mismo amor llega a tu vida y tú lo recibes entonces Dios empieza a reinar en ti entonces por eso dice Jesús el reino de Dios está en ustedes está en ustedes pero también está entre ustedes porque acuérdese que la preposición griega significa las dos cosas es una preposición muy interesante entonces ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que en la manera como la persona que ha recibido el amor de Cristo empieza a tratar a los otros que han recibido el amor de Cristo en la manera como aprendemos a querernos y a tratarnos ahí va sucediendo el reino de Dios entonces yo pienso por ejemplo voy a poner de ejemplo esta casa preciosa que nos recibe esta obra este centro Monteverde este centro que nos recibe en la medida en que aquí empiezan a crearse vínculos de amistad de cercanía de crecimiento personal de apoyo mutuo aquí se logra ver un destello de que significa eso de que Dios reine allí donde en una familia las personas se quieren se perdonan se ayudan se aman oran unas por otras ahí logra verse un destello del reino de Dios porque el reino de Dios está en y entre ahí se ve un poquito el reino de Dios bueno pero resulta que cuando usted y yo tenemos una misma idea como sucedió en el origen de esta hermosa obra cuando usted y yo tenemos una misma idea esa idea no se queda solo en ideas conversaciones abrazos y tinto esa idea se convierte también en pisos paredes puertas reglamentos se institucionaliza entonces no es que las paredes ni que el lote no es que las los bombillos o la página web no es que las ventanas o los tapetes sean el reino de Dios sino que en la medida en que cada una de esas realidades es fruto de una decisión de un corazón transformado esas realidades se convierten en expresión del reino de Dios entonces la vida religiosa cuando es fiel a su carisma la vida parroquial cuando es fiel a su carisma la vida familiar cuando es fiel a su carisma se convierten en expresiones del reino de Dios entonces que es lo que se quiere en la santificación de la política se quiere eso a escala macro esa es la santificación de la política es decir queremos que haya muchas muchas abundantísimas expresiones del reino de Dios que empezarán siempre en corazones luego relaciones interpersonales luego relaciones de apoyo y caridad luego decisiones para realizar cosas hasta llegar a quedar cuajadas en expresiones legales jurídicas administrativas hasta llegar allá que eso lo veremos en la siguiente predicación es sobre el tema de cómo finalmente el reino de Dios lo que quiere es que todo sea para Cristo esta es la frase antipática la más antipática que van a oír en esta predicación es la que voy a decir ahora el pluralismo como se suele entender no es cristiano el pluralismo no es cristiano es decir el ideal nuestro no es que haya diversas religiones no el ideal nuestro no es que haya diversas religiones el ideal nuestro es que todos sean cristianos y católicos enamorados y fascinados de Dios más que yo mucho más que yo ese es el ideal lo que pasa es que si tú pretendes hacer eso a sangre y fuego entonces estás traicionando a Cristo y entonces te sale un modelo que es antipático que es odioso y que finalmente obra en contra de los intereses del evangelio entonces nosotros si queremos que haya un solo señor una sola fe y un solo bautismo nosotros si queremos eso creer que el ideal de sociedad es el pluralismo es una de las muchas mentiras que tienen su origen más o menos hace 250 o 300 años no tiene más tiempo que eso creer que el pluralismo esa expresión de la voluntad de Dios es engaño no nosotros lo que buscamos como sociedad es por supuesto que haya una base de respeto hacia todo ser humano lo cual significa yo no voy a imponer ni por la fuerza ni por el engaño ni por la coerción voy a imponer mi fe católica sobre nadie y no voy a imponer mi moral católica sobre los demás a fuerza de fuego trampa violencia no lo voy a imponer pero que yo lo deseo si lo deseo y que trabajando con honestidad con sencillez con humildad y con perseverancia quiero llegar allá si quiero llegar allá y la política tiene que tener esa claridad porque el gran desastre en la opinión de este servidor de ustedes el gran desastre de lo que en una época se llamó democracia cristiana fue ese es decir que se quedaron cortos en el disparo se quedaron cortos en el disparo tú sabes que cuando se va a hacer un disparo cuando se va a hacer un disparo es necesario no disparar a lo que yo veo directamente tengo que disparar un poco más alto porque como nos enseña la física pues va a haber una curva muy parecida a una parábola más el rozamiento cierto una curva parecida a una parábola entonces yo tengo que disparar más alto para que la bala pegue donde tiene que pegar entonces que fue lo que le pasó y les ha sucedido a muchos que han trabajado política y fe fe cristiana que les ha pasado que ellos han hecho el disparo únicamente así a ese nivel o incluso más bajo no hay que tirar mucho más alto hay que disparar mucho más alto solo el disparo mayor solo el disparo mucho más alto es el que puede acertar finalmente es el que puede acertar finalmente entonces es clave que nosotros entendamos esta parte de Lucas 17 el reino de Dios no se identifique con ninguna estructura o lugar del mundo eso es muy importante porque entonces tampoco tenemos el reino de Dios tampoco tenemos no somos dueños del reino de Dios y voy a decir una frase que ahora va a parecer contradictoria no somos dueños de la verdad ah yo me imagino alguien que esté escuchando atentamente estas palabras dirá bueno pero este señor por favor enciérrenlo en un psiquiátrico porque acaba de decir que usted quiere que todo el mundo sea cristiano y católico y luego dice que no somos dueños de la verdad a ver póngase de acuerdo que no entiende señor no hay contradicción y te voy a decir por qué no hay contradicción porque el hecho de que nosotros no seamos dueños de la verdad no significa que no tengamos algunas verdades suficientemente claras entonces ¿quién de nosotros tiene una respuesta absolutamente completa y clara a un problema científico? que yo sepa ustedes me conocen pues soy seguidor de muchos temas científicos no hay ningún campo del conocimiento que en este momento esté ya cerrado y completo ni que esté en perspectiva de verse cerrado y completo en un futuro próximo son demasiadas demasiadas preguntas demasiadas es increíble el número de preguntas entonces hay muchas cosas que nosotros no conocemos en el campo que fue de mi predilección y que siempre lo tengo cerca que es en el campo de la física especialmente física de partículas y cosmología en ese campo hay preguntas que son particularmente diríamos desafiantes lo que tiene que ver con la materia oscura y con la energía oscura llámase energía oscura la descripción de un fenómeno de alejamiento acelerado de las galaxias que se encuentran a gran distancia no hay ninguna explicación para eso una de las posibles explicaciones es que la ley de la gravitación universal tiene un componente espacial es decir que cambia su formulación de acuerdo con las distancias macro las distancias gigantescas pero nadie sabe si eso es así nadie sabe por qué pasa eso el hecho de que yo no sepa lo que es la energía oscura y por qué las galaxias se alejan aceleradamente no indica que yo no sepa nada de física hay muchas cosas que yo sé de física yo puedo predecir yo específicamente como persona no pero la física si puede predecir con un grado de milésimas de segundo en qué momento si yo suelto este marcador va a tocar el piso entonces nosotros no sabemos todo de la física pero si sabemos mucho lo suficiente para producir pues las maravillas que vemos que producen los científicos y los técnicos aplícale lo mismo a la de la fe nosotros no tenemos todas las respuestas con el debido respeto nosotros no entendemos completamente ningún misterio no hay nadie sobre esta tierra que entienda la eucaristía nadie sobre esta tierra puede decir entiendo completamente el misterio de la encarnación o el misterio trinitario a lo sumo lo que uno puede tener si ha estudiado bastante y ha pedido mucha luz del espíritu lo que uno puede tener en los grandes misterios de la fe es una claridad sobre cuáles son los límites que no se pueden rebasar entonces el concilio de calcedón en el año 451 nos dijo mira tú no puedes rebasar estos límites si vas a hablar de la naturaleza humana y la naturaleza divina de cristo entonces una persona que tenga mucho conocimiento del misterio de dios puede llegar hasta ahí hasta ahí puede llegar pero que alguien pueda decir yo entiendo la encarnación que alguien pueda decir espere yo le explico siéntese yo le explico la eucaristía eso es una ofensa al misterio pero el hecho de que nosotros no entendamos no podamos explicar la eucaristía no significa que nosotros tengamos dudas sobre la eucaristía no sé si me explico entonces lo mismo sucede con este tema de la verdad nosotros no tenemos la verdad completa por supuesto que no la tenemos oh pero si tenemos suficientes verdades para marcar caminos y ese es el servicio que nosotros prestamos en la sociedad ah ustedes se consideran dueños de la verdad dueños no servidores somos pero malos servidores seríamos si negáramos la verdad ya conocida esa respuesta yo creo que usted debería aprenderse la memoria digo yo mire le preguntan a usted usted se considera dueño de la verdad respuesta esa respuesta se dice con tono inspirado y mirando a la cámara y se dice de la siguiente manera dueños no servidores de la verdad pero malos servidores seríamos si negáramos las verdades ya conocidas lo mismo tiene que decir un ingeniero ay pues entonces usted ya sabe todas las ecuaciones de la física no no las sé todas pero lo que sé lo sé lo suficiente como para hacer una estación espacial internacional o como para hacer un puente de tres kilómetros de ancho o como para hacer tantas otras maravillas entonces nosotros no somos dueños de la verdad somos servidores pero malos servidores seríamos si negáramos las verdades que conocemos bueno vamos avanzando finalmente Juan capítulo 3 versículos del 13 al 18 Juan 3 del 17 como es del 13 perdón Juan 3 del 13 al 18 que nos dice perdóneme me faltó el pequeño detalle primera carta de Juan ay casi nada faltaba es primera carta de Juan yo si decía primera carta de Juan capítulo 3 del 13 al 18 dice aquí es decir que es lo que nos va a enseñar este texto que aunque el reino de Dios empieza adentro y es una realidad espiritual que significa ante todo mi relación de obediencia con Dios tiene que verse en obras tiene que verse en obras solo le leo el versículo 17 para abreviar esta parte pero todo el texto por supuesto amerita lectura el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él como puede morar el amor de Dios en él o sea que fíjate lo maravilloso que es esto del reino de Dios que es algo como invisible como espiritual pero tiene que verse también concretado en obras en decisiones en realidades tangibles y en cambios que se pueden detectar si no no te engañes y lo mismo nos dice el apóstol santiago aquello de la fe y las obras precisamente es la siguiente cita santiago 1 27 que dice santiago 1 27 dice la religión pura y sin mácula sin mancha la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los enfermos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo así resume la santidad el apóstol santiago visitar hacerse presente no es darles es estar ahí hacerse presente con el necesitado sin mancharse este mundo ese es el resumen de la santidad según la carta de santiago hacerse presente en esto insiste muchísimo el papa francisco en que la caridad y las obras de misericordia no es dar cosas es hacerse presente por eso también le da mucha importancia al verbo acompañar y el último texto que quiero compartirles para que hagamos el resumen de los ejes que han marcado la historia el último texto es segunda carta a los corintios segunda carta a los corintios 4 del 16 al 18 y que nos dice no desfallezcamos aunque nuestro hombre exterior se va va decayendo nuestro hombre interior se renueva de día en día al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas o sea que este texto casi pelea con este esa es la parte simpática de este tema que hay una cantidad de versículos por ejemplo que nos dice Santiago 1.27 tiene que verse que usted es discípulo de Cristo y que nos dice segunda corintios 4 pero lo esencial no lo verá nadie entonces hay una serie hay una serie de tensiones dialécticas entre estos textos una serie de tensiones que nos están indicando lo que va a ser el primer principio que vamos a enunciar en la predicación posterior y es que hay una complejidad no hay una receta para esto nadie tiene una receta no que vamos a hacer esto vamos a lograr lo otro a ver se necesita bastante examen porque hay una complejidad pasemos a esta parte esta parte de los ejes nosotros nos damos cuenta que hay tensiones entre estos textos por ejemplo lo primero que vimos un texto que nos dice que la gente vea las obras de ustedes otro texto que nos dice cuidado con estarse mostrando este texto de por aquí dice es necesario que el amor se convierta en realidad visible y este texto dice lo esencial es invisible entonces uno se da cuenta que es difícil este texto por aquí nos dice los van a perseguir donde está este de por acá Juan 16 los van a perseguir los van a matar y este texto dice la victoria es de ustedes entonces para hablar de reino de Dios misión iglesia sociedad no hay otro camino sino abrazar esta complejidad darse cuenta que el tema es así es complejo y es bello entonces vamos a señalar unos siete ejes que yo llamo ejes dialécticos y que son los que se han manifestado a lo largo de la historia de la iglesia porque a veces uno dice ese era un fracaso y parecía un fracaso y resulta que no era una victoria o eso es una victoria y no no era tan victoria era un fracaso de hecho el primer eje en el que nos vamos a encontrar es el que se da entre fracaso y victoria que queremos decir con esta expresión de un eje de un eje histórico quiere decir que hay personas que por ser fieles a Dios dentro de una sociedad aparentemente han fracasado aparentemente han fracasado por ser fieles a Dios dentro de una determinada realidad social pero su fracaso en realidad es una victoria en quienes nos vamos a apoyar para estos ejes pues en los santos obviamente que son los que han vivido el evangelio hasta el extremo entonces piense usted por ejemplo en Maximiliano María Colbe y en general los mártires todos ellos parecen unos fracasados empezando por Cristo mismo entonces dice uno bueno a ver este hombre ya iba a acabar la guerra ojo con eso la guerra no le faltaba mucho para terminar y dice Maximiliano Maximiliano María yo quiero reemplazar a ese condenado a muerte eso parece absurdo parece locura parece parece absurdo parece un fracaso pero en ese fracaso hay una victoria en ese fracaso hay una victoria entonces cuidado con eso cuidado con eso porque a veces lo que tú consideras que es un fracaso en realidad es una victoria y lo contrario ha sucedido también ha sucedido ¿sabe cuándo ha sucedido? cuando nosotros creemos que tenemos métodos automáticos de evangelización ahí es donde más ha sucedido es decir especialmente en las áreas de educación hubo una época en que algunos religiosos y religiosas razonaron de la siguiente manera ¿qué es lo más grande que tenemos sobre esta tierra? la Santa Misa ¿qué es lo más grande que podemos dar a nuestros estudiantes? la Santa Misa ¿con qué frecuencia permite la iglesia que les demos la misa a los estudiantes? todos los días conclusión todos los días todo el mundo para misa pasan los años y este servidor de ustedes se encuentra con uno de los que fue víctima de ese sistema ¿qué dicen ellos? ¿qué dicen los que han sido víctimas de ese sistema? que los obligaron yo he oído tres veces en mi vida he oído esta frase dos de varones dichos por varones y uno por una mujer por supuesto que es una disculpa tonta pero es para que nos demos cuenta como lo que parece victoria a veces es fracaso entonces aquellas religiosas por supuesto no voy a decir de qué comunidad y no me pregunten porque me llevaré el secreto a la tumba aquellas religiosas y aquellos religiosos ellos sentían que era una victoria era una victoria en primer lugar porque eran 860 niños perfectamente formados unas filas perfectas una fila perfecta no es que se vean las verticales es que se vean las diagonales unas filas perfectas y todos en misa era la época del latín dominus boviscom 860 voces juveniles et conspiritu tuo estamos evangelizando una sociedad cristiana victoria lo hemos logrado todos están respondiendo el sacerdote oc est enim corpus meum quod probobis tradetur levanta el santísimo todo el colegio de rodillas tú hubieras podido tomar una foto todos de rodillas y no de rodillas como ahora se arrodillan algunas muchachitas que es sentarse sobre los talones no esas rodillas rodillas si es de rodillas es de rodillas me hace el favor cuerpo vertical vientre plano así sea gordo súmase y y de rodillas eso parecía victoria estamos evangelizando pasan los años y se encuentra uno con esos hombres yo me acuerdo el cura tal nos obligaban a confesarnos cada ocho días y hasta buena intención podía tener el cura nos obligaban a confesarnos a veces uno ya no sabía que decirle al cura uno hacía fila y llegaba allá y le decía sin novedad en el frente entonces hay victorias que en realidad son fracasos y hay fracasos que en realidad son victorias entonces hay que manejar muy bien estos criterios para ver si estamos llegando a los corazones porque usted puede creer que está logrando una victoria y usted no sabe si está criando la próxima generación de ateos mire el día que yo sentí un escalofrío uno de los escalofríos más fuertes estando en plena salud aclaro uno de los escalofríos más fuertes de mis estudios teológicos sucedió como en el tercer año de teología no, segundo segundo año de teología estudiando el ateísmo el tema del ateísmo el ateísmo de Carlos Marx ¿cuál fue la tesis doctoral de Carlos Marx? la unión de los cristianos con Cristo de acuerdo con Juan capítulo 15 Carlos Marx que ya era ateo absolutamente ateo era capaz de producir una tesis que decía la unión de los cristianos con Cristo de acuerdo con Juan capítulo 15 la perícopa de la viña esa fue la misma cara mía solo que a mí me dio escalofrío eso que significa que una persona puede producir eso y sin embargo su corazón está a kilómetros de Cristo eso quiere decir que toda evangelización tiene que tener un sentido pero un sentido tan profundo y en esto se engañan demasiado los papás los educadores los sacerdotes nos engañamos muchos de nosotros moriremos yo espero que yo no tanto pero muchos moriremos engañados engañados porque la gente cree no si lo logré ¿lo logré qué? ¿qué fue lo que logré realmente? entonces esos dos ejes son importantes para hacernos preguntas cada uno de estos ejes hay que transformarlo en una pregunta ¿cuáles fracasos son en realidad victorias? ¿cuáles victorias son en realidad fracasos? segundo eje el segundo eje que tiene que ver con esto es nos persiguen esa es una señal clara nos persiguen a muerte perseguimos para dar vida ese juego del verbo perseguir lo utiliza San Pablo en la carta a los filipenses él dice yo ahora trato de alcanzar a Cristo porque Cristo me alcanzó a mí primero entonces un eje un eje importante yo creo que voy a mejorar esos números ahí un eje importante ¿cuál es? un eje importante es este tiene que darse y hay movimientos que han sido perseguidos y perseguidos hasta la muerte pero la clave es que los mismos que sean perseguidos a muerte estén buscando a toda costa dar vida esta tiene que ser la clave esta tiene que ser la clave y si se da esa clave podemos decir que realmente se ha cumplido con el propósito ha habido movimientos así gracias a Dios si los ha habido yo he ido publicando por entregas desde hace ya muchos meses una obra que se llama Hechos de los Apóstoles de América es una obra escrita por un sacerdote español llamado José María Iraburu y él escribió cómo fue la evangelización de los grandes centros culturales las civilizaciones que había en esa época le dedica muchas muchas páginas a México luego muchas páginas al Perú algo a Colombia pero evidentemente los centros más grandes pues eran aztecas mayas e incas esos eran los más grandes ¿cómo se refiere? Hechos de los Apóstoles de América se puede conseguir gratis en internet Hechos de los Apóstoles de América José María Iraburu Iraburu es el autor entonces este hombre cuenta por ejemplo en la evangelización de México la evangelización de México fue hecha con sangre con sangre y con muchísima frecuencia fue hecha así y lo más asombroso es ver que una oleada por ejemplo los franciscanos pusieron muchísimos mártires ahí los grandes héroes fueron primero los franciscanos después llegaron los jesuitas y ya cuando todo estaba tranquilo los dominicos entonces los franciscanos fueron los primeros y fueron unos héroes para mí lo más impresionante no fueron los que mataron primero para mí lo más impresionante fue aquellos que volvieron a las poblaciones donde ya habían matado franciscanos porque el primero uno puede decir bueno este digamos ya le tocó aquí me encerraron y me acabaron pero usted sabe lo que es aquí mataron a un compañero mío y después de un tiempo y nuevamente los traductores y todas estas cosas volver otra vez allá eso es implantar el evangelio nos persiguen a muerte pero nosotros lo seguimos buscando a ellos para darles vida tercer eje tercer eje la discreción y la visibilidad hay algunos movimientos que han hecho énfasis en la discreción ¿quiénes son? los benedictinos los cartujos los trapenses las concepcionistas las clarizas es decir en general la vida monástica ha hecho énfasis en la discreción pero hay otros que han hecho énfasis en la visibilidad entonces los cruzados los templarios los caballeros de la orden de Malta y muchos otros han sido testigos de lo que significa la visibilidad y la iglesia necesita las dos cosas estos resúmenes ¿para qué nos sirven? para ver cómo a lo largo de la historia las dos realidades se han dado entonces necesitamos cada uno de nosotros delante de Dios debe responder a esa pregunta ¿qué tan oculto? ¿qué tan visible tengo que ser yo? pero que lo que me haga oculto no sea la cobardía y lo que me haga visible no sea la vanidad como digo escriba esa frase que le conviene que lo que me haga oculto no sea la cobardía y que lo que me haga visible no sea no sea la vanidad que lo que me haga oculto no sea la cobardía y lo que me haga visible no sea la vanidad porque todos estamos sujetos a eso y ustedes y yo ya conocemos dos o tres sacerdotes yo pido misericordia del Señor para mí pero ya hemos conocido dos o tres sacerdotes que la vanidad los agarró se convirtieron en figuras estelares y entonces ya no enseñan lo que es de Cristo incluso algunos dejaron ya el sacerdocio sino que ya tienen es que complacer a su auditorio eso es muy triste perder el sacerdocio el ejercicio del ministerio sacerdotal por darle gusto a un auditorio es algo demasiado triste entonces discreción y vanidad ese es un eje histórico y aquí tenemos de unos y de otros de unos y de otros es interesante en la guerra de los cristeros hace un poco más de 100 años en México es muy interesante ver que se dieron las dos cosas como en un momento dado ellos descubrieron que necesitaban discreción pero como en otro momento era necesario salir salir a las calles y gritar pesele a quien le pese viva Cristo Rey y eso tiene que oírse también entonces hay momentos en que hay que hacer cadenas de oración y hay momentos en que hay que salir a la marcha del 5 de mayo por favor todo el mundo todo el mundo por favor si denle el aplauso pero a los organizadores no a mi a los organizadores y a Cristo Jesús entonces hay momentos en que hay que salir a la marcha entonces un verdadero líder de evangelización en la sociedad debe saber todos estos ejes y saber cuál es el momento en el que necesitamos recluirnos y cuál es el momento en el que tenemos que salir y gritar ahí se necesita sabiduría divina ahí se necesita santa astucia bueno hay ocasiones en que es necesario insistir en la intención y hay que purificar la intención y hay otras ocasiones en que hay que insistir en la eficacia y las dos cosas son necesarias purificar las intenciones ese es otro punto que nosotros tenemos que abonarle a San José María Escrivá de Balaguer eso hay que abonárselo él tenía claro por eso la importancia de la dirección espiritual para él porque él tenía claro que si nosotros no estamos cuidando qué se está cocinando en los corazones usted no sabe si está preparando ahí el ejército de los enemigos de Cristo por eso es parte integral de la propuesta de San José María el tema de la dirección espiritual porque si yo no sé dónde está tu corazón si probablemente tú mismo no sabes dónde está tu corazón ni tú ni yo sabemos esto para dónde va entonces hay que cuidar las intenciones pero al mismo tiempo el mismo santo también se da cuenta que se necesita la eficacia eficacia que por ejemplo en este momento nos soporta felizmente en el segundo piso de esta construcción entonces uno tiene que darse cuenta que es y tiene que estar bien hecho el segundo piso porque aquí hay gente de peso entonces intención y eficacia hay que cuidar las dos cosas la intención es algo muy interior no es que tú no sabes mis intenciones bueno está bien tenemos que hablar de tus intenciones pero también tenemos que hablar de tus obras y tenemos que hablar de lo que tú estás haciendo y de qué está saliendo de ti hablemos de raíces pero también hablemos de frutos luego la iglesia tiene que ponerle gran atención al tema del misterio el tema del misterio pero al mismo tiempo la universalidad misterio y universalidad ese es otro eje precioso otro eje precioso misterio que significa que el reino de Dios nunca podemos decir que está completamente en ningún sitio lo máximo que uno puede decir y esa expresión me fascina por eso la he utilizado varias veces en esta charla es que el reino de Dios destella uno ve destellos del reino de Dios cuando uno ve por ejemplo que Dios me ha concedido conocer personas así esas parejas que realmente se aman y se aman en Dios ahí hay un destello uno ve un destello ahí yo conocí por ejemplo yo he conocido personas santas que yo diría para mí yo las canonizo entre ellas una santa religiosa de clausura de una ciudad que volvió a visitar hace poco la ciudad de Itama esta monja una monja de clausura yo la conocí durante varios años hablé varias veces con ella es decir no es una desconocida ni una persona que me deslumbró en un momento yo puedo decir esa persona era santa yo creo que ella es santa y está ante Dios entonces uno debe saber que está el misterio de la santidad pero también está la universalidad yo no sé donde está sucediendo el reino de Dios no puedo atraparlo no puedo señalarlo simplemente aquí y ya tenemos la fórmula definitiva no es misterio pero al mismo tiempo es universal tiene que llegar a todas partes y por último y por último no nos faltan dos el mundo esta me gusta mucho el mundo detesta a Cristo en donde aparece que el mundo detesta a Cristo pues que detesta sus mandamientos omite sus sacramentos se burla de su jerarquía considera impráctica su doctrina eso es detestar a Cristo porque es que hay gente que cree que detestar a Cristo es únicamente cuando están degollando como los del estado islámico no detestar a Cristo es eso detesto sus mandamientos no quiero oír de él no quiero saber de sus sacramentos me burlo de sus autoridades eso es detestar a Cristo pero al mismo tiempo el mundo necesita de Cristo entonces es detesta a y necesita necesita de exactamente el mundo detesta a pero al mismo tiempo necesita de Cristo y eso hay que tenerlo claro completamente muchos de ustedes lo habrán vivido en su vida cotidiana se lo habrán encontrado a veces la misma persona que en otro tiempo se burlaba de ti un día te dice usted que reza tanto y terminan pidiendo oraciones entonces significa que la misma persona que detesta necesita y esto es muy importante esto es muy importante para hacer el doble recorrido mis hermanos cual es el doble recorrido cuando usted vea una persona que detesta a Cristo tenga ojos suficientemente profundos para entender esta misma persona necesita de Cristo fíjese nuestro señor en su pasión no lo están crucificando es decir lo detestan lo odian lo torturan y y él ora por los mismos que lo están crucificando o sea él mismo se da cuenta que los que lo detestan lo necesitan exactamente entonces cuando yo vea el odio de tantos especialmente los que están organizados ahí hay que hablar especialmente de la masonería los que están organizados para acabar con la iglesia los del nuevo orden mundial los que están organizados para acabar con el cristianismo Soros este señor Soros y toda esa gente los que están organizados para eso o sea esa gente se despierta cada mañana pensando ahora que le hago a la iglesia para acabarla ahora como destruyo a Jesucristo entonces esas personas que lo detestan lo necesitan y hay que saber dar ese paso de este verbo del verbo de arriba al de abajo pero cuidado también hay que dar hay que saber dar el otro paso del verbo de abajo al verbo de arriba necesitas esto del verbo de abajo al verbo de arriba que quiere decir eso que las mismas personas que necesitan de Cristo en un momento dado detestan a Cristo y eso cuando pasa eso pasa de muchas maneras eso pasa de muchas maneras hay personas que han tenido una infancia sana y han sido educados por la iglesia y han tenido una formación cristiana y sin embargo utilizan todo ese conocimiento para después atacar a Cristo muchos de los filósofos de la ilustración prácticamente todos habían sido formados por jesuitas en una época en que los jesuitas eran un poquito distintos de lo que son ahora pero ellos fueron formados por jesuitas formados por ellos René Descartes estudió en la FLECH que era el mejor colegio de Europa presentado por los jesuitas Hume conocía muy bien la espiritualidad de los jesuitas y creo que había estudiado también con ellos y todos ellos entonces hay que tener en cuenta que las mismas personas que hoy parecen necesitar mañana pueden detestar y eso en que se traduce que ni los malos son tan malos que no se puedan redimir ni los buenos son tan buenos que no puedan caer procure escribir esa frase a pesar del agotamiento sensible no deje de escribir esa frase ni los malos son tan malos que no se puedan redimir ni los buenos son tan buenos que no puedan caer entonces por más mala que sea una persona Dios puede tener algo maravilloso yo no les digo que todos los días pero yo con frecuencia oro por esas personas que no cesan de atacar a la iglesia no paran no paran de atacar el cristianismo no paran de atacar la familia no paran de atacar la vida ni los malos son tan malos que no se puedan redimir ni los buenos son tan buenos que no puedan caer hay que tener en cuenta ese detalle y esta esta es una clave para esto porque eso significa que nosotros no podemos tratar a nuestros adversarios como si fueran el demonio no los podemos tratar como si fueran el demonio más bien debemos entender que los primeros que prueban los jugos de satanás son ellos ellos son los primeros que prueban las pociones de satanás y por lo tanto su condición es peor y por lo tanto lo primero que han de engendrar en nosotros aún más que cualquier traza de indignación es compasión exactamente exactamente y nuestro último eje es que nuestra presencia se mueve entre lo incipiente entre lo incipiente siempre estaremos empezando siempre estaremos sembrando yo veo la angustia de los papás que quisieran tener una inyección de fe de convicción para sus hijos el sufrimiento de tantos papás es terrible y yo como hago y resulta que la conversión no viene ni en pepas ni viene en inyecciones incluso a veces las cosas que le han servido a uno y que le han gustado a uno uno con esa ilusión que le comparte otra persona no le hizo nada no le importó nada entonces usted estuvo en un congreso por ejemplo yo hablo de mi experiencia para mi la renovación carismática fue clave en mi vida estuve en un congreso carismático espectacular mira tienes que ir al próximo como te fue como te sentiste no pues mucha gimnasia pero yo no vi nada ahí uy uno dice pero como se quedó en eso hombre como se quedó en eso si la renovación es una cosa tan espectacular tan maravillosa no pero usted quedó en eso eso fue lo único que le quedó el mundo para Cristo Cristo en todas las cosas es uno de los lemas de comunión y liberación precioso bien vivido monseñor Luigi Giussani en fin una cosa impresionante y fuiste a la conferencia de comunión y liberación si me dormí no se ahí hablaba un viejito pero oiga no paraba le buscamos el apagadero por todas partes no paraba no paraba o sea casi parecía otro que conocemos bueno entonces la iglesia y su evangelización en el mundo son al mismo tiempo una realidad incipiente que está empezando y una realidad anhelada la iglesia es al mismo tiempo semilla y anhelo y de las dos cosas necesita tan importantes son tus anhelos y descontentos como son importantes tus iniciativas y tus trabajos a ver cuántos nos resultaron eran siete antes tres cuatro cinco seis y siete bueno esto nos da un panorama que es lo que tenemos hasta ahora tenemos lo que llaman en las tesis y esas cosas tenemos un marco teórico este es un marco teórico para que sepamos como cristianos como nos movemos en esa dialéctica entre iglesia y sociedad gloria al padre al hijo y al espíritu santo para que sepamos y siempre por sus hijos de sus hijos amén